qué tal mis queridos amigos en ustedes bienvenidos a un nuevo vídeo en esta ocasión estamos haciendo el sector de respuestas vamos a aprovechar este tiempito para poder responder y poder aprender sobre las preguntas que me hacen vamos a tratar de descifrar lo que nos quieren decir nuestros seguidores de este canal pero antes aprovecho en agradecer a todos los suscriptores y mandar un gran saludo y un abrazo enorme a los diferentes países que me andan escribiendo preguntando gracias a todos vamos a comenzar argentina méxico venezuela colombia bolivia chile perú paraguay estados unidos república dominicana uruguay y a ver si me estoy olvidando hay no cuba ahora sí espero que me tengo que hacer una lista me parece la próxima vez si me voy a hacer un machete ahí para poder para no olvidarme porque una vez me olvidé del más principal que era de méxico y ahí me al toque saltó la pregunta qué pasó con nosotros bueno un saludo muy especial a todos mis amigos gracias a ustedes el canal está creciendo ya estamos más de 30 mil suscriptores y la verdad me siento muy contento y eso hace que le metamos más ganas de seguir compartiendo de hacer contenido de compartir con ustedes las reparaciones todo lo que estamos acá el trabajo del día a día y hay cosas que también por ahí no comportamos por factor tiempo pero en lo que nos sacamos un tiempito tratamos de hacer los vídeos y espero que sea de su agrado y por eso nada más les pido que compartan y para la gente que recién está viendo por primera vez este vídeo suscríbanse regálame un me gusta que eso es lo único que les pido nada más y a cambio les doy todo bueno vamos a comenzar con la primera con la primera pregunta acá me dice jose motos amigo jose motos en la publicación que puse acá dice mi lavarropa carga agua y no gira ese es esa es la miniatura entonces él me dice hola buenas tengo un lavarropa sanusi y no me lava ni gira el tambor qué puede ser con esa pregunta con esos datos hay un abanico de posibilidades pero vamos a ir por lo que más común suele suceder en ese cargo si el lavarropa no lava ni gira puede ser que no esté ingresando el agua porque lavarropa si no detecta agua no va a llegar a girar va a tirar algún error eso va a depender de qué marca de lavarropa sea o qué tipo de lavarropa sea por ahí es uno con programador manual o será con plaqueta no sabemos entonces sería mucho mejor si me dan un poquito más de datos para que yo también les pueda ayudar y vayamos como que directamente al punto y poder solucionar ese problema que tengan en casa bueno respondida a esa pregunta vamos a a ver otra pregunta a ver qué dice acá acá dice un amigo un servicio no tiene nombre pero él me escribió acá en la publicación que tengo donde digo que cambio de eje de lavarropa y ahí me pregunta hola el amortiguador tiene que ofrecer resistencia al estirar me pregunta y si acuérdense que los amortiguadores esa es su función amortigua tanto la bajada del tambor o la cuba en realidad con el peso y la subida tiende a ponerse duro al bajar y tiene que estar duro al subir no es solamente en una posición así que la pregunta está respondida si es que el amigo tiene problemas con el amortiguador el lavarropa cuando esté centrifugando va a comenzar a querer caminar la cuba se va a desbalancear y va a querer salir caminando el lavarropa desde donde esté bueno ahí espero haber respondido a su pregunta vamos con otra pregunta vamos a hacer solamente 33 es tres preguntas como la anterior vez para qué no sea muy largo y no se aburran ustedes acá dice a ver acá tenemos una pregunta que dice en mi publicación cosas que tienen que saber antes de cambiar un triac esa es mi publicación y el amigo carlos me pregunta buen día aquí que de venezuela saludos a venezuela de paso un saludo tengo una duda si una plaqueta trae un triac bcr 12 pm de capsulado plástico y no se consigue pero yo consigo otro con las siglas idénticas pero el encapsulado metálico en la parte del disipador se podría usar me pregunta si mi querido amigo carlos se puede usar se puede usar si es la misma codificación porque es es lo mismo sólo que varía por ahí la parte metálica donde va apoyada al disipador y en ese caso lo que tenemos que hacer es entonces como el anterior triac era de plástico puro me imagino que el tornillo venía y no había no había problema de que haga contacto con la parte de aluminio con el disipador pero cuando lo vas a colocar en el metálico ese ya va va a chocar al aluminio y va a ser como conductor entonces tenemos que aislar el aluminio con la parte metálica del triac y que podemos colocar en el medio hay aislantes de mica hay aislantes de silicona y un buje de plástico que tiene que ir donde va el tornillo para que toda la parte metálica del triac no haga contacto con el disipador ahora si es que no se puede conseguir el aislante de mica o el de silicona podemos colocar fácilmente no sé si conocen lo que es el mailar se usa en el bobinado de motores o transformadores es un plástico que sirve de aislamiento también para colocar los las bobinas en las ranuras de los motores se llama mailar ese mailar podemos cortar un pedacito hacemos una perforación y lo introducimos donde entre el triac y el disipador y tranquilamente trabaja como fuera si fuera una silicona o mica y también tenemos que poner ahí la pasta de silicona para poder transferir la temperatura eso también hay que tener en cuenta es muy importante que ayuda a disipar la temperatura que va a tener el triac a medida que vaya trabajando espero haber respondido a sus preguntas será hasta un próximo vídeo no se olviden el consejo de siempre aprovechen el tiempo al máximo porque el tiempo no vuelve el tiempo pasa y lo único que tenemos de valioso nosotros es el tiempo y tenemos que saber aprovechar al máximo que les vaya muy bien no se olviden regalarme un me gusta suscríbanse si es que están viendo por primera vez este tipo de vídeos un abrazo mis queridos amigos será hasta un próximo vídeo chao 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 chao